como va gente seguimos aquí reaccionando las 13 57 aquí del 30 de abril seguimos aquí en palma de mallorca haciendo algunas reacciones ahora seguimos con pistolas sacó un temita homer el mero mero y fit neo pistea a ver qué tal está el tema a 153 vistas a cosas ayer es así que fresquito 29 mil likes y 301 para bajo dislike esto es hecho por mdv crew y está producido musicalmente por y ese bless y tiene una producción así que parece que hay un vídeo por lo que se ve aquí parece que hay vídeo orgánico como deseamos antes gente cerca y esto como digo siempre no se está grabado antes de la pandemia o después si ya empiezan a verse cosas estaría bueno que empiecen a a poder estar y hacer hacer este tipo de producciones que están tan guapas vamos a ver qué tal lo hicieron los muchachos el hombre lo mero mero que hace rato nos sacaba un tema solo a ver qué tal está vamos y yo si quiero te aparezco con pistola y yo si quiero te aparezco cualquier hora el tratamiento de la voz me parece espectacular es el tema que hasta ahora cuando me salió la voz del mero me pareció la mejor vez que lo escuché el mero grabado y yo si quiero voy pal sur a buscar drogas se la entrego a tony pa que en el oeste quede toda que yo si quiero te aparezco con pistola y yo si quiero te aparezco a cualquier hora y yo si quiero voy pal sur a buscar drogas se la entrego a tony pa que en el oeste quede toda si me quieren encontrar ando de caravana y si me quieren frontear venga me sobran ganas negro yo no me relajo ni con marihuana dios sabrá por qué me regaló esta vida mala ponga cumbia colombiana salsa rock and roll que yo no pienso frenar hasta que salga el sol meto 16 pastillas en un vaso de alcohol me la tomo a fondo blanco y me siento mejor o no que no si no toma se me reñiga la nota y no puedo pensar otra vez lo mismo es siempre me diría mamá fumando de esa porquería y escuchando rap pero bien 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 la producción espectacular el mero mero siempre me parece un artista que como que le falta un plus de más recursos en la voz tiene una voz muy va bien el flow es espectacular que tiene sabe cómo moverlo sabe ir y venir pero el timbre de voz que tiene y él me termina no me termina dando esos cambios por ejemplo babi tiene también un timbre de voz muy particular pero tiene esos cambios hace esos esas vueltas en los en los flows que el mero le falta ese toque ahora cuando salga nega pistea seguramente le dará ese toque a la canción yo si quiero te aparezco con pistola y yo si quiero te aparezco cualquier hora otra cosa que me encanta es la visual es muy buenas visuales no sé si es un teatro o un cine antiguo me encanta hasta ahora y no sé cómo lo habrán hecho y yo si quiero voy pa'l sur a buscar droga y se la entrego a tony pa' que en el oeste quede toda que yo si quiero te aparezco con pistola y yo si quiero te aparezco a cualquier hora y yo si quiero voy pa'l sur a buscar droga y se la entrego a tony pa' que en el oeste quede toda yo si quiero le doy la droga a mi tino venden a triplicanos triples de lo que invertí tony no quiere venderla tony ya no tiene bricks montana vive de los showy de las regalías no sé qué transporte con mi vecino lo ha llenado los contes con si yo al tope colgada en el cable una tope a la tarde hablaba con mi amigo que está sofre con el chistón y plata aviones y comerse a tu diablo porco que sale completo la convivio que yo si quiero salgo a la casin de amor ni regalo ni eso es lo que le pido yo al mero porque porque si quiere estas cosas sus trabajos que hacen con ser regalos lo maneja muy bien también que es un tío que no es muy lineal el mero es un tío que viene más del rap viene el rap y por ahí para el trap para las canciones que están haciendo es necesario tener esos recursos el que hice y si al principio también no tenía poco se fue haciendo cada vez más exagerado y yo creo que el mero quizás por una cuestión personal no quiere hacerlo y él va a muerte con su estilo y me parece perfecto pero para ir para una canción como ésta esos recursos le vienen 10 puntos ya cuando se escucha neo se escucha toda esa variedad que por ahí está con la borronca y te sale con esa con esos parates y esos agudos raros en vez del mero es mucho más lineal en esa parte pero la producción musical exquisita en la voz del mero la mejor vez que la escuché desde que lo conozco como se lo comió el neo en 15 en 10 segundos estuvo impresionante lo que yo le digo se mandó un tresillo ahí luego un doble y ya ya destacó ya destacó en la canción pero a la parte dura se la pone el mero pero si tendría lo otro sería muchísimo más completo yo creo que tendría que trabajar en esa parte como artista yo creo que él lo sabe y elegirá la otra parte como todos pero es impresionante como como a la canción le aportó muchísimo niño si quiero te aparezco cualquier hora y yo si quiero voy para el sur a buscar drogas se la entregó a tony para que en el oeste quede toda que yo si quiero te aparezco con pistola y yo si quiero te aparezco a cualquier hora y yo si quiero voy para el sur a buscar drogas se la entregó a tony para que en el oeste quede toda y de amar de mucha gente aquí es una buena producción en 2020 parece que se hizo se hizo dentro de la cuarentena no estoy seguro como como ahora es como habrá podido hacer este vídeo si está grabado de antes o no muy buena producción es muy buena producción pistolas entonces de homer el mero mero fit neopistea lo que le digo el beat espectacular muy bueno sonaba muy bien los cascos y después la voz del mero la pusieron pero exacta estaba grabada creo que dos o tres veces y es un recurso que lo tiene que estudiar porque es nunca lo escuché tan tan perfecto tan delicado y bueno lo que decía lo de los flows es una cosa totalmente aparte el neo tiene 500 recursos más pero eso es una cosa que yo el negro que creo que lo puede hacer también lo que pasa que no sé si es una cuestión personal que le gusta ir por el lado duro y rapea y es un rap lo que está haciendo más que el trap porque en el trap se están descubriendo muchos artistas que son más dúctiles entonces en esta canción quedó muy lineal al lado de lo que neopistea que le dio dos vueltas después parís un tresillo dos y yo un doble no sé me pareció que en diez minutos en los dos minutos que un minuto que apareció el neo le mostró 20 cosas más que toda la canción en el mero pero la canción está buena al menos me gusta verlo también en el estilo que tiene todo pero me pareció que estuvo muy muy lineal y le faltaron recursos para lo que esta canción pedía lo que lo que quisieron hacer si tú quieres hacer un rap o un hip hop bien derecho como lo que es su estilo perfecto y lo haces y lo hace con una base y hablando con letras mucho más profundas pero aquí vamos hablamos de gang hablamos de este estilo y bueno y el estilo que están haciendo mucho en argentina es eso entonces muchos artistas que tienen muchos recursos como duki también que te puede hacer unos graves espectaculares bien abajo luego te tira unos agudos con ayuda del autotune por supuesto pero bueno que se le va a reprochar si suena bien entonces vamos a darle en producción musical 1850 espectacular la producción el amigo este creo que era bless y bless algo así en la producción espectacular muy bien amigo ahí estás te has destacado después en la producción visual 1850 está buenísimo el vídeo muy bien muy bien logrado muy buen vídeo en la parte de las visuales el lugar la locación no sé dónde han ido si es un teatro antiguo luego si alguno hay productores que ya me están diciendo en el productor de los pibes de rayos me llamó y me dijo mira esto es en málaga se firmó parte de madrid me hizo una historia todo así que muchas gracias a toda la gente que está aportando me viene muy bien porque son datos y que estén atentos ese tipo de gente a mí me pone muy contenta el blunt el vato me envió también un mensaje que había visto una de mis reacciones así que estoy muy contento con todo lo que está ocurriendo así que nada así vamos creciendo acuérdate de darle a suscribir así somos más muchas gracias por todos y nos vemos en la próxima arriba de archivo y